Un accidente de tránsito dejó a Joaquín en una silla de ruedas luego de sufrir una grave lesión en su médula. Pero eso no le impide cumplir sus metas. Decidió superar todos los obstáculos y construir una nueva vida. Hoy su rutina es bien distinta a la que había imaginado. Su pasión está puesta en el básquet y no va a parar hasta cumplir con lo que desea. Vengo dos veces por semana. Venimos una horita, una horita y algo. Por el momento vamos a ir viendo si sumarle días e ir sumando gente. Ir invitando a quien conozcamos de la zona porque si bien estamos en la ciudad de Mortero lo lindo sería también invitar a la gente de la zona que se pueda sumar. Esto surgió hace varios años que viene en la cabeza un poco por mi familia que está siempre junto a personas con alguna discapacidad. Y mi hermana siempre me manifestaba que las personas como si se lamentaban que no había alguna actividad deportiva para ellos. Bueno, entonces fue un poco hablando también con mi cuñado, con Juan, que está como técnico de la asociación argentina. Siempre me empujaba a hacer algo. Y bueno, en este momento cuando estaba decidiendo para volver que se lo pusiera en tiro, se lo plantee. Y ellos sin ningún problema me dijeron que sí, que le dé para adelante. Y empecé a contactar gente, contacté a Joaquín y él 100% dispuesto a empezar con esta actividad. Y acá estamos, ¿no? Siempre estuvo en la cabeza ahí el básquet como deporte y con una escapadita también un rato de la realidad, divertirse un poquito quizás o probar el gustito de otra realidad también. Algo que te despoja un poco la mente y te invita a seguir adelante también. Estoy practicando con mi silla urbana, la silla diaria, digamos. Y sí, en el futuro sería conseguir, voy a ver, a través de algunas ventas, con el apoyo de mis hermanas ahí que hacen algunas tortas, vamos a ver si recaudamos un poquito de dinero para ir de a poquito sumando y poder conseguir la silla adaptada. Mientras tanto, en visitas médicas que hago cada una vez al mes, estoy invitado al Club SICA de Córdoba, quien es entrenador Juan Domínguez. Me ha invitado a formar parte de su entrenamiento y, bueno, en un futuro, ¿quién dice? tener un puestito en el equipo titular. Mientras tanto, entrenarme acá en mi ciudad. Con Joaquín hacemos una parte física, más que todo de fuerza. Y un poquito de parte aeróbica, porque él, como está recién comenzando, siente mucho cansancio a nivel de brazos, sobre todo. Pero, digamos, los brazos de él son las piernas, digamos. Así que, bueno, trabajo mucho la parte de fuerza y la resistencia. En la parte física, bien, hago las dos horas de quines semanales. Mientras tanto, tengo bastantes aparatos en casa, como andadores, bachas, para pararme, hacer algún que otro ejercicio, un bipedestador, que gracias a la Secretaría de Discapacidad, que me lo ha conseguido Mario Lanchetti, estoy muy agradecido. Hago bastantes cosas en casa. La silla deportiva tiene una ruedita en la parte posterior, que hace que la rueda no se dé vuelta. Entonces, a la silla de él, urbana, le pongo un disco de pesa en la parte de la rueda de adelante, para que no se dé vuelta y que él trabaje más seguro, con más confianza, y pueda realizar los ejercicios sin miedo. Mucho tiempo yo me estuve preguntando qué puedo hacer con el dolor que yo creo que uno lleva adentro. Y creo que, en vez de demostrar siendo algo doloroso con los demás, o quizás ser malo con los demás para demostrar el dolor que uno lleva adentro, decidí, de alguna forma, acercarme al deporte, buscar que esto suceda y convertirlo quizás en amor. Y lo que yo llegue a lograr jugando a este deporte va a ser el tamaño de mi dolor convertido en amor sin tener que dañar a nadie y demostrando que no hay límites, que no existen límites ni barreras para pasar.